Hola que tal amigos de Lucas por el Car Audio, mi nombre es Humberto Barón del taller Barón Design y en esta ocasión les vamos a mostrar un Jeep al cual se les hace una instalación completa aquí contamos con dos subwoofer de la marca Concert del modelo C4 en 12 pulgadas con una caja de 6.40 pies cúbicos entonada 37 Hz la estamos alimentando con un amplificador Concert de 3.000 W y para los medios contamos con un amplificador Sound Magus PKM400.4 y para los tweeter un Kinect 50.4 y también traemos un procesador de la marca Helix y modelo Mini y aquí nos dejamos con un demo para que lo escuchen oye antes de despedirnos cuéntanos más o menos de los acabados de estética que fue lo que le hiciste a los acabados de estética se metió la intención de esta figura era aparentar el frente del Jeep simulando los faros y asimulando que está como enojado no lo hicimos realmente asimulando igual la parrilla sino una similitud pero se hizo como si lo ven de lejos se ve como si fuera un monstruo por así decirlo la boca, los ojos y se le metió iluminación LED se le hicieron acabados en acrílico acabados en madera con nuestro logo y tapizado en vinil vinil negro, vinil color base, fundeado oye y en redes sociales como te pueden encontrar en instagram estamos como varondesign00 en facebook mi facebook personal Humberto Varón y estamos ubicados en Poncitlan, Jalisco oye en cuanto al sistema eléctrico se modificó algo, pusieron alguna batería extra solo se reemplazó la batería original por una de mejor de desempeño y se le hizo el Big 3 pues ahí está amigos, ahora si los dejamos con un demo para que se den una idea de como se desempeña este sistema de sonido cabe mencionar amigos que la unidad principal también es Pioneer de doble DIN se colocó una base de las que venden para el Jeep también otra cosa, se puso un voltimetro digital en esta parte de aquí, aquí si se fabricó una base para poder montarlo en esta parte y todos los medios se colocaron en lugares originales ahí está amigos, los medios están en las puertas en los lugares originales vamos a etiquetar la página de Bayonet para que se echen un clavado y vean algunos de los modelos que tiene disponible aquí vemos la batería que le pusieron sus portafusibles el cableado y amigos de Loques por el Carabio si les gustó el video ayúdenos a compartir en sus redes sociales hasta la próxima